Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Divisiones con ceros en el cociente. Cuando la cantidad que vamos a dividir es menor que el divisor, escribimos un cero en el cociente y luego bajamos la cifra siguiente del dividendo. Veamos un ejemplo. 630 dividido entre 6. Primero dividimos 6 entre 6 que nos da 1. Ahora bajamos el 3. Como no se puede dividir ya que 3 es menor que 6, y escribimos cero en el cociente. Ahora bajamos el número que nos queda. En este caso, cero. Dividimos 30 entre 6. Nos da 5. 630 dividido 6 es 105. Veamos otro ejemplo. 614 dividido entre 3. Divido dividido 6 entre 3, que me da 2. Bajo el 1. Como no lo puedo dividir entre 3, ponlo con cero en el cociente. Y bajo el siguiente número. 14 dividido 3 es 4. Me sobran 2. 614 dividido entre 3 es 204. Y un último ejemplo. 315 dividido entre 3. 3 dividido entre 3 es 1. Bajo el número siguiente, que es el 1. Bueno, como no lo puedo dividir, coloco un cero en el cociente. Y ahora bajo el número que me queda, que es 5. Estos números forman 15. 15 dividido entre 3 es 5. 315 dividido entre 3 es 105. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!